Fue la primera vez que el cantante Mark Anthony venía a Puerto Rico tras el embate del huracán María. En su visita al Centro de Salud Integral de Orocovis, municipio localizado en la zona montañosa de la isla, entregó un donativo de 300 mil dólares a la institución, así como una clínica pediátrica rodante. Me emocioné mucho en lo personal, pero poder y tener la oportunidad de poner mi granito de arena, siempre dije que podían contar conmigo. Además de compartir con algunos de los niños de la clínica, el cantante también tuvo palabras de eloquio para los puertorriqueños. Un viaje al mundo entero y existe algo más allá de lo que se pueda explicar, es decir, a mi gente no hay cómo tumbarnos. Mark Anthony estuvo acompañado por el doctor Irwin Redliner, director del Centro Nacional de Preparación de Desastres de la Universidad de Columbia de Nueva York y quien colabora con las iniciativas de ayuda del cantante. Yo estoy sumamente orgulloso, no solamente del trabajo que hemos podido realizar hasta ahora, pero de mi gente, de Puerto Rico, ¿me entiendes? Estoy más orgulloso cada día que pasa. Algunos de los beneficiados del programa de salud reaccionaron ante la visita del artista. Cuando más bien supe el gesto que hizo, eso fue lo más emotivo. El ver a pensar en nosotros, ver a las personas del campo, como nos dicen, fue muy emotivo. Yo cuando lo vi, lloré de la alegría que me dio, pues no, este, de saber que una persona así nos ayudara a nosotros. Me emocioné muchísimo porque ver la calidad de edad de una persona como él, un artista internacional, pero de aquí, boricua como nosotros, que venga a darnos la mano, es algo grande, grande para nosotros. Representantes del programa Salud Integral de la Montaña explicaron las dificultades que todavía enfrentan tras el huracán. Entendemos que sí hay mucha necesidad todavía, que incluso aún teniendo electricidad y tanta intermitencia, que a veces estamos dos y tres días sin el servicio nuevamente. Marc Anthony y su alianza Somos una Voz han financiado en la isla centros de atención para personas mayores, consultorios médicos y escuelas que no tenían servicio de electricidad. A casi ocho meses del paso del huracán María por Puerto Rico, algunos sectores de la zona montañosa no tienen luz y muchas familias dependen de generadores de electricidad para sus actividades diarias. El gobierno informó que la generación de energía se encuentra en poco más de 90%. Para CNN, Rafi Rivera, Orocovis, Puerto Rico.